¡Vamos para allá! ¡Arriba la distor! No sé nada, tocaré. Ellos son Big OK, entonces yo tengo unas preguntas que hacerles. La primera es si me podéis decir cómo nace el proyecto. Fuimos al médico y en el dibujo de la escana, en el escano, el ovario, bueno, no, el útero. ¿Útero? Víamos tres fetusos juntitos como una sardana catalana lindos. Y entonces cada semana fuimos al médico y se iban uniendo más. Y entonces la vagina se dilató a 20 centímetros. 20 centímetros. Sí, que es mucho más que lo normal. ¿Es para salir los tres fetos? Sí. Claro, no uno, sino tres. Y salieron aguantando las manos. Ah, así como de la mano. Sí, sí, salieron así. Es que era, tres manos salieron. Y así nací. Tengo otra pregunta, tengo otra pregunta. Ok. ¿Cómo, con qué paginas tú este proyecto con cierto proyecto, ese proyecto tan internacional que tienes que se denominar? Intento no quedar el mismo día, con irnos y con otros. Esto es lo mejor. Tengo una aplicación que se llama Acalendar, que es mucho mejor que el Google Calendar. Acalendar no. Acalendar. Todos formamos parte de una misma forma de hacer las cosas y tenemos nuestro propio sello con el que sacamos Zay y Bigokey. Chesapeake saca también Bigokey y Paul Fusté. Y entonces, pues yo creo que todo suma, más que solatarse o enfrentarse. Y con el Acalendar, han dicho que arreglan mucho mejor. Bueno, nosotros este primer disco que sacamos lo hemos hecho, pues esto, lo editamos con nuestros propios sellos, Gandula, Chesapeake y un sello francés que se llama Tant Révi-du-Roua, todos sellos pequeños, independientes, de amigos. Y está muy bien hacer la distribución digital con la cúpula, porque también creo que su filosofía es desde algo de proximidad y muy contentos. También tenemos colegas que trabajan ahí, o sea que es bueno. Varios. Ahora, antes pensamos... A la gente con quien trabajas, esto es lo más importante. Solo uno, pero la son más de uno. A la gente con quien trabaja, esto es lo más importante.